¡Los juguetes son divertidos! ¡Número 2! ¡Muy bien! Y ahora la boquita y las cejas Pasemos al número 3 Un ojo, el otro ojo, la boca y las cejas Ahora abajo dibujaremos el número 4 Los ojitos, las cejas y la boca Y damos paso al último número, el 5 ¡Muy bien! Ahora como siempre con un rotulador o pintura con la punta un poco más gruesa Repasaremos el contorno del dibujo ¡Estupendo amigos! Y comenzamos a colorear En esta ocasión he elegido rotuladores Pero como ya saben pueden elegir lo que más les guste Y de amarillo hemos coloreado el número 1 Ahora vamos a colorear el número 2 Y el color que hemos elegido ha sido el naran ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un poquito más y ya casi tenemos el número 3 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos ahora por el número 4 Y ya para terminar colorearemos el número 4 Y ya para terminar colorearemos el número 5 de color verde ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hemos dibujado y coloreado los primeros 5 números